Música ¿A qué te dedicas actualmente? Soy periodista deportiva, trabajo en Directive Sports ¿Una anécdota que te haya sucedido en Rusia? Y muchas, pero creo que el idioma tiene mucho que ver alrededor de las anécdotas Era muy difícil comunicarse para utilizar el transporte, para incluso dejar una propina Muy, pero muy difícil la comunicación ¿Qué fue lo más emocionante o alegre de estar como periodista en Rusia 2018? ¿Y qué fue lo más triste? Lo más emocionante es poder haber ido a tantos partidos Yo que tuve la oportunidad, este es mi cuarto mundial Es difícil entrar a las canchas Porque nosotros tenemos acceso, pero no la posibilidad de sentarnos e ir a trabajar Incluso trabajamos antes o después En esta ocasión, debido a los horarios, me permitía ir a casi todos los partidos Así que eso fue lo más emocionante Y lo más triste es quizás ver a las selecciones sudamericanas Que son las que, en donde nos tenemos que enfocar en el trabajo, irse tan rápidamente Nosotros aspirábamos que iba a ser un mundial de sudamericanos, por lo menos en la final Y lamentablemente no pudo ser ¿Qué tanto influyó el VAR en el mundial? ¿Crees que el resultado final podría haber sido otro? Para mí el VAR fue fundamental a la hora de hacer justicia Creo que es la mejor incorporación que se hizo en los últimos tiempos Se aplicó de muy buena manera Un solo árbitro no estuvo a la altura, que fue el norteamericano Geiger Pero después, la utilización, la participación del VAR fue siempre oportuna Creo que fue lo mejor que pasó en mucho tiempo ¿Qué le faltó a las selecciones sudamericanas para estar entre los cuatro mejores? Y le faltó entre un poco de suerte y que sus figuras estuvieran bien En el caso de Brasil, en el caso de Colombia Sus principales figuras no estuvieron al 100% Neymar ni James Y creo que eso influyó en el rendimiento del equipo En cuanto a Uruguay, bueno, justamente una de sus figuras no pudo estar en ese último partido Frente a Francia por suspensión, que fue por la lesión, Edison Cavani Y bueno, yo creo que fue eso Que sus figuras estuvieran a la altura de las circunstancias ¿A quién le darías el balón de oro? El guante de oro, el mejor gol del año La leyenda del 2018, mejor selección y club del año Bueno, el balón de oro se lo daría a... Me parece que por temporada Luka Modric Fue trascendental en su equipo en el Real Madrid Y en su selección también fue clave para poder haber llegado Para haber llegado a la final de una Copa del Mundo por primera vez en la historia El guante de oro se lo daría a... Puede ser Hugo Lloris Me parece que por haber sido campeón del mundo Hizo un gran torneo Y en su club también ha hecho una buena temporada Pero hay muchos jugadores Alisson, por ejemplo, el de la Roma Y con Brasil también llegó hasta... Bueno, hasta esa instancia con la selección Y Courtois me gusta muchísimo como... Como en su selección Y en su club, más allá de que no hizo tantas cosas por la liga inglesa Después, la otra pregunta ¿Mejor gol? El mejor gol fue el de Pavard, sin lugar a dudas Para mí fue el golazo de la Copa del Mundo La manera como le pega Tres dedos, tipo slice Como si fuera un jugador de tenis, no sé Impresionante ¿Y? ¿La mejor selección? ¿El club del año? La mejor selección Me gusta Bélgica Creo que fue de principio a fin El equipo que jugó más a su estilo Fue fiel a su estilo Y lamentablemente un gol lo separó de esa final Aparte la eliminatoria fue también tremenda Fueron los primeros en clasificarse a la Copa del Mundo Y el mejor club Y bueno, hay muchos Porque no hubo uno que dijera el mejor club de punta a punta El Barcelona fue campeón de su liga El Madrid fue campeón de la Champions Pero no rindió bien la liga El Atlético de Madrid fue campeón de la Europa League Pero tampoco en la liga Bueno, fue segundo Más allá de que luchó hasta el final Pero sí, yo creo que un club de España Porque es la liga más fuerte Y además fueron los tres que ganaron Champions Que ganaron Liga Y que además ganaron Europa League Si fueses entrenador ¿Cuál sería tu equipo ideal para el de FIFA 2018? Y es una mezcla, una combinación entre Francia y Bélgica Metería ahí a Modric en el medio No sé, sería algo tipo O Courtois o Lloris en el arco La línea de fondo de Francia me fascinó Porque Lucas Hernández por la izquierda Pavard Y en el medio un titibarán Fueron lo mejor que tuvo el Mundial Después en la mitad de la cancha Entre Ingló Canter, Luka Modric y Rakitic Tendría esa mitad de la cancha Y arriba Hazard Que es exquisito verlo jugar Con Lukaku de 9 Y después pondría a Griezmann quizás El otro delantero Bueno, de Qatar creo que es un lugar incierto Yo no lo conozco ese país Así que no te puedo decir Si me va a gustar o no como Mundial De Rusia pensaba lo mismo No me atraía en cuanto a Mundial se refiere Pero me sorprendió y me dejó Un extraordinario Mundial No creo que sea lo mismo en Qatar No me gusta el hecho de que cambien las fechas Porque eso interrumpe las ligas Yo creo que hay ligas que se van a oponer a esto La Premier por ejemplo es muy tradicional Y sobre todo en ese margen de fechas Donde hay tantos partidos importantes Así que se incluye También muchas competiciones Vaya que llegar a tres finales Yo lo veo como un gran logro Pero para él me parece importante Que esté en la Copa América Y que esté en el próximo Mundial Creo que hasta ahí le llegaría el físico Creo que es un jugador que ha rendido En los últimos 10 años Y eso es difícil de ver en jugadores Que mantengan su nivel durante tanto tiempo Y su estatus durante tanto tiempo Si no está en la Copa América Podría ser un paso atrás del jugador ¿Cómo ves a la selección de Ecuador Para esta nueva etapa? Bueno, son competiciones Son selecciones que necesitan Mucho trabajo Que necesitan un buen entrenador Un buen guía Y me parece que es justo El entrenador que han decidido Tener para este ciclo Necesita tiempo Y espacio para trabajar Creo que tiene jugadores muy interesantes Que lo han tenido durante los últimos años Pero bueno La falta de rendimiento Los resultados no se han dado Y esto ha mermado quizás un proyecto Yo creo que este entrenador Justamente le puede dar eso Un proyecto Una idea a largo plazo Y la posibilidad de clasificarlo De nuevo al Mundial ¿Quién te gustaría que gane la Copa América Y clasifique para el próximo Mundial? Eso es fácil Venezuela Me gustaría que ganáramos Que tengamos un título como la Copa Y obviamente La única selección que nunca clasificó En el Mundial de Sudamérica Y quiero que clasifiquen para Qatar Es mi sueño Espero estar viva Para ver a la Vinotinta En algún Mundial Bueno Les mando un beso enorme A la revista de emociones A toda la gente del Ecuador Estén atentos Porque hay una entrevista Muy interesante Que pueden disfrutar A través de esta revista Y bueno Esperemos Y nos vemos pronto En la Copa América Chao Chau 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 ¡Gracias!